En Cocorná, Antioquia, una patrulla policial se volcó en la carretera dejando a una oficial herida y a otro ileso. El caso ocurrió a las 10 y 30 de la mañana en zona rural de la vía Santuario Caño Alegre, sector Los Cedros. Al parecer, por la humedad de la vía, el vehículo adscrito al departamento de policía de Antioquia se volcó. Por ahora, la uniformada lesionada presenta un trauma cervical y fue trasladada al hospital de Cocorná. Este incidente se suma ya a lo ocurrido hace un mes cuando un autobús con 10 policías se volcó en la vía entre Barbosa y Don Matías.